Salve pues nosotros somos organización privada traiéndole este temita Te juro que te amo o algo así Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomará Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomará No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora está llorando No más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra Aunque sufras de momento me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Y tú te vas No me escucharás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás